Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Far Cry New Dome Hoy vamos a hacer una misión en el que tenemos que ir por un paquete, una misión de expedición en una central nuclear No habrá nada de radioactivo ni nada de raro de eso, pero bueno, eso es una central nuclear Entonces, tenemos que coger el paquete, está protegido por los saltadores que son los enemigos Irnos con el paquete e intentar sobrevivir el tiempo hasta que nos venga a buscar el helicóptero Vamos a hacer la siguiente expedición, una expedición más de este hombre, ya llevo unas cuantas, no sé cuántas quedan Esa central nuclear, uff Vale Pues estoy listo, estoy bastante listo Muy listo Vamos a ver un poco la zona, a ver, ahí está, central nuclear walking horse Abre, uy, ábrelo, ábrelo Vale, nos darían estas recompensas, vale, 300 no sé qué tal, vale Central nuclear walking horse, los saltadores han ocupado una central nuclear abandonada e intentan hacerse con sus materiales raros Vale, fenomenal, pues vamos allá A ver qué tal está esta zona, tío, uff, esto tiene pinta mucho más grande Esto tiene pinta mucho más grande que por ejemplo las expediciones, por ejemplo el avión Eh... El del avión, sí, los aviones estrellados o el de la núclea O el sitio este, lo de los satélites Uff, esto más grande, eh Bueno, a no ser que el tubo ese de la izquierda Realmente sea solamente visual No hay entrada ni nada, eh Esto de aquí, digo ¿Dónde está...? ¿Dónde está el humo? Hay que hablar de cocodrilos, eh, cuidado ¿Dónde está el humo, tío? Ah, vale, está... Joder, está lejísimos Vale, espero que esto no sea como la cárcel alcatraz, eh Porque como esto se arrolla alcatraz Me voy a volver loquísimo Loquísimo Vale, casi me ve a alguien y quiero ver Quién es quien casi me ve Pues no lo sé Alguien casi me ve Uy, están llamando A ver, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Hay una entrada ahí Tío, lo veo muy vacío, eh Uy, yo voy rodeando No sé exactamente cuál es la mejor entrada Pero bueno Yo voy acercándome No veo a nadie, tío Aquí me vio y no sé quién A lo mejor era un vehículo Allá, por aquí Por allá, que me está viendo Vale, ¿cómo entro? ¿Puedo entrar por aquí? Sí Con el doble salto Vale, hay una entrada Pero quiero asomarme por aquí antes Así que no veo a nadie, tío No veo ni a Peter Vamos a entrar por aquí Vale, agáchate Vale, zona de búsqueda Tío, si no veo a nadie, tú Vale, escucho voces, eh Vale, abajo hay gente Abajo hay gente, tío Mira, por ejemplo esa Vale Vale ¿Dónde está el paquete? Lo escucho, pero no lo veo Vale Tío, los rangos 1 siempre me cuestan más ¿O qué pasa? Va, refuerzo más Pues tiene que estar por aquí No lo veo, pero lo oigo ¿Dónde está, tío? Los rangos 1 siempre me cuestan más Tío, es increíble ¿Dónde estás? Va a estar abajo Va a estar aquí abajo ¿No? Está aquí, está aquí Míralo Vale, dime a dónde ir ¿A dónde? Tío, dime el norte o lo que sea Ahí Vale Vale Súbete, 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 súbete Vamos Arranca Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Llegaremos con esto Llegaremos rapidito Está lejos el sitio Bastante lejos Pero con esto llegamos rápido Vale Un minuto 45 Hay que aguantar Eh, no te pares No te pares Vamos a buscar una buena zona A ver Hostia Sal, 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 sal Vale Una buena zona ¿Cuál podría ser? El problema es que este es muy abierto, tío Súper abierto Súper abierto, tío Hostia, no son de meterme, eh ¿No puedo romper esto y meterme? No Pues Me voy a quedar aquí Lo que pasa es que esto es abierto de cojones Pero bueno, yo aquí me quedo, agáchate Y vamos a esperar Al paquete Por ahora no escucho nada No viene nadie por ahora Lo cual me ha agradado un montón Tenemos que aguantar Ahora Mismo 60 segundos Vale No escucho voces, eh No escucho a nadie No escucho a nadie por ahora Por ahora nada, eh Vale, ahora sí escucho voces, eh Ahora sí escucho las voces Ahora sí Miradlas Ahora sí escucho voces Pero bueno, hemos aguantado un montón, tú Sin pelea Bueno, pelea Vale, ¿van a venir por aquí? Vale, muertos Vale, 17 segundos Ha explotado algo, no sé el qué Venga 6 segundos Vale, muertos Muerto Joder, aparcas ahí, ¿en serio? Eh, sube, sube Cuidado que hay fuego Sube, sube que hay fuego Sube que hay fuego Sube, sube Va, ¿dónde están estos? Bien Bien Ahora explotó esto y morimos todos Toma ya Buenísima, tío Bueno Eh Al final lo difícil fue coger el paquete Lo fácil fue Aguantar los dos minutos Hasta que viniera al hombre a buscarnos La verdad es que es una buena estrategia La expedición es ponerte en la zona Donde más o menos no te vean O sea, que vayan para ti Pero que no te vean exactamente Donde estás Les cuesta mucho encontrarte, tío Les cuesta bastante, bastante, bastante Pero bueno Muy bien hecho 300 de titanio Sin de componente Sin de cinta americana Y nos faltan dar Tres tipos de objetos más Que son los engranajes Los muelles Y los paneles de circuito Perfecto Ahora por el rango 2 De la misión esta de Walking Horse Eh Nos daría Pues sí Unos cuantos objetillos más Vamos allá A ver que nos depara esta nueva Bueno, supongo que será Bueno, otro sitio Donde esté colocado el paquete Eh Mejores tipos de enemigos Creo que En la estrella número 2 No hay élites todavía ¿Verdad? O sea, en el 3 No me acuerdo A lo mejor cuando te estás aguantando Los dos minutos A lo mejor sí Ahora veremos Vale Ah, está en Tennessee Vale He visto el humo muy cerca Donde estamos, eh Creo A ver He visto el humo por aquí Uno O eso no es humo ¿Eso es pintura o humo? Uy Ah, no Es humo, es humo, es humo Sí, es humo, sí Vale, hay un vehículo aquí alante El vehículo que pasa ¿Se va? ¿O va a dar la vuelta? Vale, se ha ido Estoy escuchando tiros, eh Escucho tiros Vale, muerto Recarga El problema es como venga Un vehículo por detrás Por eso me estoy yendo Un poquito de prisa ¿Quién me está viendo, tío? Vale El problema es como venga El vehículo, tío Vale, creo que está por allá A la izquierda, eh Creo A lo mejor Si es que Lo estoy escuchando, eh A lo lejos Vale, pues ya está Se ha acabado la paz Venga Sube ¿Dónde estás? Aquí Vale ¿Dónde estás? Aquí A ver ¿Dónde me vas a llevar? Dime a dónde ¿Dónde? Perdime Para acá Vale, al lado contrario ¿Dónde está el vehículo? Bien Hostia No habrá cocodrilos aquí, ¿no? Creo que había un cartel Por eso lo pregunto Había un cartel Que a lo mejor ponía cocodrilo O algo así Vale Mira, estamos en esta zona Que no veo cocodrilos Pero podría verlos Vale, estamos a 100 metros ¿Estamos con el arma? Sí ¿Estamos con el arma? Como vamos de botiquín Estamos a tope Vale, es aquí Donde tenemos que aguantar Lo voy a subir aquí Agáchate Vamos a aguantar aquí, eh Mira, nos vamos a esconder aquí En esta esquina Y aquí nos vamos a quedar Hasta que vengan a buscarnos Vale, un minuto y medio queda Estamos atentos Y aquí vamos a aguantar Bastante Lo que podamos Quería lutear eso Vale, muerto Y va a venir otro, eh Muerto Vale, un minuto Ahora, un minuto 60 segundos Muerto ¿Quién más? Tenemos 142 balas Aquí viene otro Muerto Aquí viene otro Muerto ¿Alguien más? ¿Diramita ha dicho? ¿Diramita? Vale Ahí viene Menos de 30 segundos, eh Esto realmente con francotiradores No se podría ser Pero como No parece que haya Vale, por hablar Un francotirador Por hablar Me viene un franco Hostia Me está cayendo de todos lados ¿Dónde vas a aparcar? ¿Dónde vas a parar? Ahí Hostia Tío, ¿tan lejos? Sube Sube No, y a mí ¿Qué te crees? Que eres el único No lo veo Pero yo estoy parado Vale, ahí Muerto 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 Dos Nadando por ahí Unas arpitas Para acompañar la limonada Buenísima, tío Muy buena Muy buena Al final la zona que hemos encontrado Bastante buena, eh Esa esquilita ahí Lo que pasa es que si te vienen francotiradores Que nos vino Por lo menos uno que nos haya encontrado Ahí ya sí que nos tenemos que mover Pero mientras La verdad es que la zona fue muy acertada Muy, muy acertada Muy contento Venga, a ver Las recompensas Quiero esas recompensas A ver 20 palenticicuitos 350 de titanio 150 de componentes Eh Nos falta dar Tres tipos más Que son 150 cinta americana Engranajes Y muelles Por la misma cantidad Fenomenal Bueno, vamos a ver El rango 3 Uy Uy, que a dónde lo he dado Va a ser el rango 3 Eh De esta misión Ojalá sea Bueno, a ver Estoy un poco más a saco La verdad Me están encontrando mucho más fácil Pero es que me estoy consiguiendo muy seguro Y luego el momento de aguantar Estamos encontrando Al menos Por ahora Estas dos estrellitas anteriores Sitios muy acertados Donde gastar poca munición Y al mismo tiempo aguantar Suficiente Vale, va a estar dentro Va a estar dentro del edificio Y además esta noche Que dentro realmente del edificio Igual que sea de noche Porque su boca y luz Pero Encuentra los suministros Y te diré el punto de extracción Vale Y no olvides aprovisionarte Buena suerte ¿Es un cocodrilo? Sí, es un cocodrilo ¿Sí, no? Sí A ver, si estuviera un poco más cerca Lo mataría Y le despellejaría Pero bueno A ver Uy, que me ve casi, tío Tan lejos ¿Quién está tan lejos? No lo te arras Estamos lejos todavía en la zona, eh Plumas Da la Z ¿Quién me está casi bien? Ah, amigo El élite Vale, el primer élite Muy bien Si queríamos matarlo Necesitaríamos Necesitaríamos acercarnos Bastante a darle por la espalda A no ser que Le tengamos que disparar Varias veces Porque No muere Aunque le des en la cabeza Vale, voy a subir por ahí, eh Quiero ver ¿Qué va a hacer él? ¿Qué va a hacer? Date la vuelta Lo voy a matar Mátalo Por si acaso Vale Un élite menos Échate Cuidado con el vehículo Casi nos ve el vehículo ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas? Se va Vale Si él se va Nosotros Nos subimos Agáchate Vale, hay alguien ahí arriba Otro élite En serio De verdad Es necesario Otro élite, tío Escucha que en caminar Aquí al lado Aquí al lado, eh De la vuelta Anda Si se da la vuelta Puedo entrar Y ir acercándome Hasta poder matarlo Venga, date la vuelta, tío No se mueve, eh Es que no se mueve Antes caminaba, tío Antes estaba caminando Ahora Vale Algo nos hemos acercado El paquete está por aquí Lo estoy escuchando Esto a lo mejor es la cagada O a lo mejor es la solución No lo sé Lo que estoy haciendo Quiero decir ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Está arriba, amigo Ah, mira, está ahí Me he caído Bueno, puedo volver a subir Cuidado Puedo volver a subir Mira, me voy a meter por aquí, tío Escucha a alguien caminar, eh Debe estar arriba Lo que escucho debe estar arriba Deben de estar arriba Voy a subir A lo mejor la cago Pero es que Vale, muerto el élite Y el paquete es aquí Cógelo Vale, dime ¿Dónde está? Para allá Pues mira, salió bien al final Al final no salió mal Mal no salió Venga, empieza a curarte Cúrate, cúrate Empieza a curarte Venga, está Está lejos, eh Vale, nos van a pillar Ya Ahora venía por nosotros Vale, dos minutos Y estamos Lo bueno es que estamos cerquita Cerquita de la zona, tío A ver, ¿dónde nos ponemos? Subimos Vale, aquí No sé dónde meterme No os voy a mentir Hostia, esto es muy abierto, ¿no? Aquí Eh, ¿qué pasa? What? Lobos Agáchate Agáchate Pero bueno, tío Me voy a quedar aquí Lo que pasa es que esto es Bueno, aquí va a ser mejor A lo mejor No, ¿qué haces? ¿Pero serás tonto? ¿Pero qué haces? Es tonto, tío Mi personaje es tonto Es tonto Es que es tonto Es tonto Mi personaje es subnormal Súbete, anda Vale Dando tres Y agáchate Vale Lo bueno es que hay fuego Que haya fuego Nos viene muy bien No sé qué suena así ¿Va a explotar algo? ¿Va a explotar algo? Hostia Cúrate, cúrate Son los perros bomba, tío No me puedo subir Mierda Hostia Este cuesta, eh Este va a estar complicado, ¿no? Tío, que me vienen suicidas, tío Me ha dado en el aire, eh El tío este me ha dado en el aire No es coña Vale, muerto Me ha dado en el aire el tío Ah, ya 12 segundos ¿Dónde estás? Todavía no he aterrizado, eh Muertos Ah, ahí arriba Fenomenal Muy listo, tú Muy listo Muy listo Voy a mí Cúrate, 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 cúrate Vale, cura Venga, venga, venga Vale, cambio de arma No va nadie, tú Ahí hay uno ¿Ha muerto? No sé Vale, he conseguido Ha costado un poco más aguantar Porque me caí varias veces Y estaba todo muy, muy abierto No había sitios claros donde cubrirse Pero bueno Logrado la tercera estrellita De la central nuclear Walking Horse Que al final es el objetivo, vamos Pues si no me equivoco Esta es la última misión de todas De las misiones de expedición Con la cual ya estarían Todas hechas Ahí, no sé si hay un 6 en total No sé cuantas Hay unas cuantas en total Y la verdad es que Muy contento La verdad Objetivo cumplido Y la verdad es que Ahora con los recursos que tenemos Se pueden crear unas armas Bastante, bastante jugosas Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!